Hola, ¿qué tal? Para Embremas de México, el poder de la imagen en la nueva era de la información del día de hoy, vamos a revisar un programa de aclaraciones de varios puntos sobre personas quienes han criticado a un servidor y a todos aquellos que también creen lo que esas personas dicen de mi persona. Dicen que soy un apóstata, pero ellos mismos no saben lo que es un apóstata, nada más hablan para denigrarme, para criticarme, sobajarme y ponerme en mal con las personas. Un apóstata es aquel que ha dejado la fe y ha negado a Jesucristo, a Dios y la elección. Yo a esas personas les voy a decir lo siguiente, un servidor ha defendido la elección, al apóstol de Jesucristo nació Joaquín García, pero lo he hecho con hechos, con obras, no con palabras, porque muchos únicamente con palabras lo dicen y un servidor lo ha hecho con obras. Desde hace más de cinco años, yo quiero mencionar, se ha hecho un trabajo ardo referente a esa defensa. Yo empecé a llevar oficios tanto al presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, también a relaciones exteriores, a organismos de derechos humanos, tanto la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a la ONU y a diferentes organismos de derechos humanos. Un servidor escribió un libro de investigación a fondo, donde también narro todas las violaciones que han cometido en contra del director internacional de la Iglesia a la Luz del Mundo, Nason Joaquín García. Un trabajo de defensa. También he organizado manifestaciones en diferentes estados de la República Mexicana, en el Zócalo Capitalino, en Tlatelolco, en la ciudad de Guadalajara, en Tepic Nayarit, en Los Cabos, en Acapulco Guerrero, en las pirámides de Teotihuacán, en otros lugares que se han hecho manifestaciones en favor del apóstol de Jesucristo. Por otro lado, un servidor ha organizado junto con un equipo de trabajo, quienes me han apoyado, como allá en Los Ángeles, California, Sara y Dalí, quiero mencionarlos también a ellos, Rito Miranda, Héctor Herrera, Viola Vadillo, allá en Las Vegas, alguien que está trabajando en nuestro equipo, Magda, que también le mando un saludo desde Las Vegas. Acá en Los Cabos, en Cabo San Lucas, está nuestro buen amigo Roque Guillén, que también se sumó a esta lucha. Todo este trabajo, foros, conferencias, con una barra de abogados de diferentes academias, hemos realizado una defensa. Yo únicamente a esas personas que critican, o a aquellas que creen lo que dicen, yo les quiero preguntar a ellos, ¿ustedes qué han hecho? ¿Qué obras han hecho ustedes? Porque es muy fácil juzgar, y por eso decía el Señor Jesucristo, porque con la vara que mides, serás medido. Hay muchos que juzgan a los demás, pero yo a esas personas que me juzgan, yo les quiero preguntar a ellos, ¿ustedes qué han hecho? ¿Qué obras tienen? O aquellos que igual creen a los que me juzgan, ¿qué han hecho ustedes en favor del apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García? Yo también quiero decirlo, he trabajado muchos años en la comunidad de la Iglesia de la Luz del Mundo, y para todos aquellos que me están viendo, yo quiero mencionar que en el año de 1997, cuando también difamaron al apóstol Samuel Joaquín Flores, un servidor fue uno de los que trabajó en su defensa, mandando cartas a periódicos diarios importantes a nivel nacional. Yo tengo todas las pruebas de mi trabajo. Hice un libro junto con mi hermano en la carne, Antonio Cruz, el cual también en el 97 lo publicamos, en favor y defensa del apóstol Samuel Joaquín Flores. Por otro lado, un servidor trabajó para Berea de Los Ángeles, California, siendo director de Berea, en ese tiempo el apóstol Nazón Joaquín García. Él era el director jurisdiccional norte. Yo trabajé a su lado. También en la revista USA, la cual también era director, el apóstol Nazón Joaquín García. También colaboré en esa revista. Yo tengo todo cómo comprobar ese trabajo. Son obras, son acciones. También cuando se vino lo del cambio del artículo 24 con el Estado laico, que querían modificar esos artículos para desaparecer la laicidad en México, un servidor también participó. Fui a diferentes estados de la república, en diferentes congresos. Fui a entrevistar muchos diputados de diferentes congresos por mencionar, por ejemplo, Monterrey, Nuevo León, en La Paz, Baja California Sur, en Morelos, en el Estado de Puebla, en el Estado de Campeche, en el Estado de México, en Toluca, aquí en el Senado de la República Mexicana, otros estados más que un servidor trabajó allá en Quintana Roo. Todo ese trabajo se dice fácil, pero un servidor ha trabajado para bien de la comunidad de la iglesia a la luz del mundo. En la actualidad hay un trabajo que también un servidor está realizando. En cuestión de evangelización también tengo mucho trabajo. Yo estuve recorriendo varios estados regalando una revista, regalando de diferentes templos de la iglesia a la luz del mundo. Fui a varios estados a tocar puertas y entregar esta revista regalada. Esa inversión un servidor lo ha hecho. Todo eso a mí la iglesia no me ha dado ni un peso, ni un quinto de todo ese trabajo. Porque yo lo he hecho por mi fe, por mi creencia, por la iglesia y todo lo he hecho con esa limpieza y esa honestidad. Pero ha salido del dinero de un servidor. Porque todos aquellos que me critican, a mí no me han dado ni un peso, pero tampoco lo necesito. Porque gracias a Dios, Dios me ha bendecido. Así que también aquellos, yo les pido de favor a los que escuchan esos malos comunicadores, no hagan caso. Mejor vean mis obras, mis acciones. Porque uno vale por lo que uno hace, por las obras, no por palabras, sino con hechos. Les pido de favor antes de creer algo e incluso, dice la escritura, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Todos aquellos que escuchan cosas malas, mejor cerciórense y verán que mi trabajo ha sido limpio y honesto. En favor del apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García, con hechos y con obras. En la actualidad, en la defensa del apóstol Nazón Joaquín García, igual un servidor ha trabajado, ha juntado firmas, incluso ha ido a varios estados de la república y todos esos gastos, ¿quiénes lo hacen? A mí la iglesia no me ha dado ni un peso. Ahora, todo ese trabajo que hemos hecho, conferencias, foros, solamente un equipo reducido, porque somos poquitos, seremos quizás siete, ocho personas que hemos trabajado en este proyecto y que seguimos trabajando con abogados, pero nosotros lo hemos hecho de forma altruista. Y es importante que todos aquellos que nos juzguen, yo les quiero preguntar a ustedes, a ver, ¿qué obras tienen? Muéstrame tus obras y te diré quién eres. Y aquellos que también creen en esas palabras, esas personas que no han hecho nada, porque no han hecho nada. También yo les pregunto a esas personas, ¿ustedes qué han hecho por defender al apóstol del Señor? ¿Qué han hecho? Al contrario, ponen trabas. Y en vez de dejarnos trabajar, están poniendo obstáculos, están criticándonos. Pero así siempre pasa. A los que trabajamos, siempre nos van a juzgar, nos van a criticar, porque así pasa con los que trabajamos. Los que no hacen nada, pues lógico, no los van a criticar, porque nunca han hecho nada. Pero a los que trabajamos, siempre nos van a criticar. Pero es parte del trabajo, es parte de esta labor que se está haciendo. Y era importante que un servidor se defendiera públicamente. Así que yo invito a que reflexionemos. Es el tiempo de seguir luchando. Informo para ustedes, Daniel Cruz Benítez. Nos vemos en el siguiente reportaje. Muchas gracias a todos. Gracias.